La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y tu poder en mi debilidad No me ignoraré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí No me olvidaré de nada que haya en mí Los muertos de frialdad que cortan la respiración Pero no he visto a nadie como tú No he conocido a nadie como tú Sabiendo que soy yo que soy Me quisiera salvar por amor Y si te quiero simplemente que te quiero Que tal sería hasta mejor Yo sé que mis besos no pueden preferir Prefieres mi corazón Pero este es el momento, esta es mi canción Se está escribiendo sola a mi corazón Y rota como el agua y el sol no es para ti Es mi declaración de amor Y con calma de ni como tú Pero no he visto a nadie como tú Sabiendo que soy yo que soy Me quisiera salvar por amor Y con calma de ni como tú Pero no he visto a nadie como tú Y con calma de ni como tú Sabiendo que soy yo que soy Me quisiera salvar por amor Y con calma de ni como tú 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 Vivo en una colina Olvidada en el planeta azul Donde el cielo no es limpio La noche es luz Y oigo cada día Mil ofertas para volar Pero soy voluntario Y me quiero quedar Y no me decís los argumentos Porque solamente tengo un corazón Que ya tiene duelo Y ha cumplido su razón He declarado mi vida Y esta antigua Quiero que yo Soy corazón cautivo Porque yo Quiero que mira en la vista Y la cara a la mente De un perro y así Con la sangre de un cajitero He encontrado el sentido De la vida en su más alto grado La verdadera razón De haber sido creado Con la sangre de un cajitero Y todas las inquietas Para mí no tienen valor Porque es más pequeño Aquí es el mayo No me dejas No me dejas No me dejas No me dejas Cuentes Cuentos De oración Si no me apario Llega mis manos De eso Claro que La fiesta tuya antigua, yo te odio a ti, soy ancora un poco vivo, porque llevo te mirando, mi esparita para la mente, debo cantar un son, la sangre de un carpintero inocente. ¡Gracias! La fiesta tuya antigua, yo te odio a ti, soy ancora un poco vivo, porque llevo te mirando, mi esparita para la mente, debo cantar un son, la sangre de un carpintero inocente. La fiesta tuya antigua, yo te odio a ti, soy ancora un poco vivo, porque llevo te mirando, mi esparita para la mente, que la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, y si no llego de nada, solamente una palabra, si es que aún te queda, y si logro de ti, morada, tu presencia. La fiesta tuya antigua, yo te odio a ti, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si crees en las horas mucho mejor, solo déjame mirarte en tu cara, y perderte como un niño en tu mirada. Que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, que estoy pido a un maestro para acá. Que se ahoga mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solo déjame mirarte para acá Solo dite una palabra Solamente una hora Cuando llegue a tu presencia Oh Señor Y no me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar El color de mi corona Si la llego a ganar Solo déjame mirarte para acá Aún me caiga derretido en tu mirada Que no caes el sueño Ya no lo sé si me abierta Aún te seguiré mirando Mi maestro Cuando caiga de tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegarla Tú serías Y que pase mucho tiempo Y que nadie te lo diga Que esperas Te prometo Toda mi vida Oh no me da You're now I'm unable You're now I'm unable That's all I'm unable You're now I'm unable You're now I'm unable You're now To be Battle Aún me I'm capacidad Te機静 I'm unable Aún me Aún me CoLab Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar No me hables del calor y del lugar, no pongas la mesa Yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa Todo el cielo, el lenguaje de la lucha, si el baile en las olas me acumula Y si hay vermes en paz, tengo que salir a descansar Esa es mi fiesta, es una noche gris Y el cielo de la paz, es que me llora Pero cae y desiste, hasta que salga la luz de la flor No tengas compasión, porque esta es mi canción No tengas compasión Soy pescador Estoy aquí, se me juzga por salir a navegar Como sentir como temerario en la ciudad, no hay tormenta O intenta subir el impulso que me cambiaba el corazón Que ha llegado, que ha llegado a convertirse en tu emoción Que me adiós en tu amor Sobre la noche en la noche en la ciudad, no hay tormenta Y el cielo de la noche en la ciudad, no hay tormenta Y el cielo de la noche en la ciudad, no hay tormenta Y el cielo de la noche en la ciudad, no hay tormenta Hasta que salga la luz de tu olor No te destroza el sol Porque esta es mi visión No me dio la emoción Si me gusta tu amor No necesitas más Sé que voy ensangrentado y es normal Porque el cielo llueve piedras de cristal Que a veces cortan No sufras más por mí No estoy débil ni acabado y no estoy mal Que si no tengo el pelo blanco es por la sal Y no me importa Yo no soy yo No estás yo No te juro No pases en su milagro Es una palabra Palabra que transforma Necesitamos llegar a ese minuto Y que sepamos que nadie Nadie nos puede dar con nosotros Nadie tiene que dar con nosotros Somos árboles Desnudos En la nieve Esperando que el amanecer Nos escongerá Y el que más y menos Nos esconde alguna herida Bajo la corteja fría Se intercambien sonrisas Y gestos de sombrero Mientras el corazón Se tornuda a joder Deseando que el día Nos traiga en una mano La caricia de verano Y resulta que tú Nos conoces Paso a paso Cada milímetro De miedo De miedo Al agrado del fracaso Me acercaste pronto Por nuestro invernadero Para grabarnos Para grabarnos Un mensaje Tu formón De repente Y repetir Como el viejo pescador Como el viejo pescador Y lo hemos conseguido Y lo hemos conseguido Atenuar nuestro dolor Y lo hemos conseguido Y lo hemos conseguido Y lo hemos conseguido Y lo hemos conseguido Y lo he conseguido En unikleibe De hoy … La castidad Y te desgracia con tu suerte, la vida con la muerte, esta eterna humildad del mar, y te ayudo con libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día, nos dibujas mil paisajes, tus insinuas melodías. Hey, esta vez te acercas por nuestro envergadero, para grabarnos un mensaje con tu forma de tocar un pintor. Y nos sentimos como el viejo pescador. ¿A quién iremos? 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 ¡Gracias! 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 91, 92 Con un grupo Torrefuerte que andaba por ahí Grabamos una canción Y hay una canción hermosa que hizo Marcos Que se llama Nieve en Verano Probablemente de mis más favoritas Me acuerdo cuando andamos de gira con Torrefuerte Siempre la cantábamos Y hoy nos permitimos hacer un arreglo especial Dos canciones contemporáneas De los ruqueros de los chochentas De los noventas de los noventas Y dice así ¿No? ¡Gracias! Quisiera hacer tu hogar Nací en un gueto como un pobre mortal Nadie esperaba tu aparición Fuiste como lluvia bajo el sol Viniste en la noche con tu luz Y nadie te reconoció Que paradoja fue tu amor Y vendrás como un calandrón en la noche Sin embargo como un rey soberano Volverá a ser vapor Los rumos sin embargo Es manada pequeña Aquel despega No te empieza a subir Tan inesperado como lluvia bajo el sol Como un sol en la noche fuiste tú Tan inesperado y ansiado a la vez Te besiste de hombre siendo Dios Y nos sorprendió tu amor y tu poder Sigue siendo aún un igual que ayer Y es a mí como un amanecer Y es a mí como un amanecer Y es a la verdad Y canto tu venida Aunque sé que hay que sofrer de nada Maldísimo Señor En mi bajeza Me has mirado y has tenido Las banderas de tu amor Perdón en tus horas Oh Jesús Maldísimo Señor Maldísimo Señor Entre mis sombras Tu palabra Tantró mi corazón Algo así como está Por el vino cansado En el abismo más hondo Y unos segundos después Sobre las nubes volar Sobre las nubes volar Y algo así como se Por el vino cansado Me toca la puerta y me dice Que tengo un lugar Y siendo un mil pecador Fue como en tu pesar Y solo tu gracia me basta A mi corazón Tantísimo Señor maximum Señor En mi bajeza Me has mirado y me has perdido la escadela de tu amor Tu perdón me puso alas y tu voz destruyó Andes y tu Señor, entre mis corazones, tu patata andró Mi corazón Otro mentirio es tan sublime e inesperado Como nieve in vera Las canciones preciosas, sobre todo esta canción que quiero invitarlos a cantar conmigo. Hay una frasecita que se repite muchas veces y la cantamos todos juntos, ¿no? Dice así. La plenitud con que te entregas es amor, todo el silencio de esta espera es amor. Entre tu y yo Jesús, entre tu cielo y mi espacio, no hay dolor, es amor. El dibujante entre mi mente es amor. En todo sitio estás presente, es amor. Y qué mejor que caminar junto a tus pasos sin temor. ¿Cómo dice? Y es amor, cada segundo ahora lo llenas. Con tu amor, ya se han roto mis cadenas. Es amor, el celebrarte en toda ella, el esperarte con entrega y corazón. Y es amor, cada segundo ahora lo llenas. Es amor, el celebrarte en toda ella, en cada momento que tuvieras es amor. Es amor, el celebrarte en toda ella, en cada momento que tuvieras es amor. Es amor, el aprender de tu paciencia es amor. Es amor, el aprender de tu paciencia es amor. Es amor, no habrá razón para apartarme de tu esencia. Es amor, cada segundo ahora lo llenas. Es amor, cada segundo ahora lo llenas. Es amor, ya se han roto mis cadenas. 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 cuantas cosas viene el amor de Dios Quiero volver a empezar Con un corazón sencillo Como al principio te conocí Recuperar aquel sentir Cuando mi deseo era vivir Toda mi vida para ti Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar Otra vez A empezar Con un corazón sencillo Como al principio te conocí Recuperar aquel sentir Cuando mi deseo era vivir A mi vida para ti Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar Y volver a empezar Y volver a los tiempos de dulce comunión Revivir el fuego de nuestro Y volver a los tiempos de dulce comunión Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón Y volver a los tiempos de dulce comunión Y volver a los tiempos de dulce comunión Y volver a empezar A lo que viví cuando recibí tu perdón Y volver a los tiempos de dulce comunión Y volver a los tiempos de dulce comunión Revivir el fuego Y volver a los tiempos de dulce comunión Y volver a empezar Otra vez Y volver a empezar Otra vez Y volver a empezar Otra vez Otra vez Y volver a empezar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por su amor y su honra Dime qué más tiene que hacer Para lograr que nuestras vidas Y que en días caigan a sus pies Dime qué más puede beber Para ganar tu amor Con trabajo y fe Gracias a ti A ver por ti A ver por ti No sabía que el mío al padre Y que en días caigan a sus pies Consiguió hacer sus retires Por su amor y su compadre Dime qué más tiene que hacer Para lograr que nuestras vidas Y que en días caigan a sus pies Dime qué más puede beber Para ganar tu amor Con ganar tu fe Consiguió hacer sus retires Dime qué más tiene que hacer Para lograr que nuestras vidas Dime qué más tiene que hacer Para lograr que nuestras vidas Dime qué más tiene que hacer Dime qué más tiene que hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video